cómo mover un mensaje a spam en messenger hola a todos en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si cualquier usuario dentro de messenger te está enviando muchos mensajes y lo quieres considerar como un spam para ello vamos a entrar dentro de messenger y honestamente no existe la opción específica de spam sin embargo lo que sí puedes hacer es archivar una conversación bloquear a un usuario para ello si tú quieres archivar una conversación vas a mantener presionado en cualquier chat y después se va a mostrar este menú puedes presionar en archivar y listo de esta forma no has eliminado ninguna conversación sin embargo ya no aparece en el menú principal porque has archivado este chat si una persona te envía muchos mensajes constantemente y tú quieres bloquear a ese usuario lo que puedes hacer es entrar en la conversación después vamos a presionar en el icono de la parte de arriba y cuando estemos aquí vamos a presionar en bloquear aquí te va a dar la opción de bloquear en messenger presionas aquí y te va a preguntar si estás seguro de querer bloquear a esta persona presionas en bloquear esperas que se bloqueen nos salimos y listo así de fácil es como puedes mover un mensaje a spam en messenger si tú quieres desbloquear a algún usuario entras aquí después en el engrane de configuración vamos a deslizar hasta privacidad y seguridad y por último entramos en cuentas bloqueadas aquí te puedes desbloquear al usuario presionas en desbloquear te va a preguntar si estás seguro presionas en desbloquear y listo y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios